Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Dios lo juro, Dios lo juro, que dice tu que orré, regalo celestial. ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Ahora sé que doy otro amor, igual te diste tú por mí, regalo celestial. ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás?